También hay preocupación en el Meta, en una semana se registraron ocho personas ahogadas, entre ellas tres menores de edad en los ríos del departamento. En ese momento los organismos de socorro están buscando a una joven de 14 años que desapareció en el río Meta, en el municipio de Puerto López. A esta hora, 35 voluntarios de la defensa civil se encuentran buscando el cuerpo de una menor que fue arrastrada por las aguas del río Meta, en el municipio de Puerto López. La joven de 14 años al parecer fue arrastrada por la corriente del río. Sí señor, estamos desde hace 48 horas realizando una operación de búsqueda y rescate para encontrar el cuerpo esta menor que está desaparecida, de tal manera que tenemos un total de 35 valientes llaneros realizando esta operación de búsqueda y rescate. Los socorristas informaron que durante los últimos días ocho personas han perdido la vida en los ríos del Meta. Se hizo un llamado a los bañistas para evitar más tragedias. Están descuidando a los menores cuando se están bañando en las aguas de los diferentes ríos. De igual manera se meten a bañar a los ríos en estado de embriaguez y ahí es donde se han producido las pérdidas de vidas. Las autoridades doblaron la vigilancia en los ríos del Ariari, Meta y Guayuriva, donde más se han registrado muertes por ahogamiento.